El anillo de boda es el signo exterior e invisible de un vínculo interior e invisible que une a dos corazones fieles en perpetuo amor por la eternidad y oramos por los anillos. Padre, te damos gracias por lo que significan los anillos y que la redondez que tienen estos anillos, que significa que no tienen principio ni tienen fin, que esa profundidad exista en la vida de estos tus hijos. Y que ellos vivan, Señor, en el temor y en el amor a ti, y tu presencia y tu gracia redentora siempre esté con ellos. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Tú vas, lo pones en común y vas repitiendo. Emprende testimonio, emprende testimonio, de las promesas que nos hemos hecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pero bueno. Ahí está. Este... repite pormigo emprende testimonio de las promesas que nos hemos hecho de reposo con este anillo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Por cuanto Edi y Ada consienten en su santo matrimonio lo han declarado delante de Dios y de estos testigos y a este fin han dado y empeñado recíprocamente su fe y su palabra y lo han confirmado también por la mano de las manos y el cambio de anillo por la autoridad que me confiere la iglesia yo los declaro esposo y esposa en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo a los que Dios amido ningún hombre los puede separar Amén la iglesia se pone en pie ellos se rodillen aquí y vamos terminando bañen nuestros rostros y oremos para echarle la bendición Dios eterno creador y conservador del género humano dador de toda gracia espiritual autor de la vida eterna envía tu bendición sobre Edi y Ada Señor a quienes en esta hora bendecimos en tu nombre a fin de que ellos guarden constantemente los votos y las promesas que se han hecho mutuamente contémplalos con bondad Señor a fin de que ellos se amen se honren y se cuiden mutuamente y de tal manera vivan en fidelidad y paciencia en sabiduría y verdadera piedad que su hogar que su hogar sea un puerto de bendición y sea un lugar de paz por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dándonoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos Amén Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo os bendiga os guarde y os preserve y el Señor por su misericordia vuelva a vosotros en los ojos de su favor y os llene de tal manera de su gracia y de toda bendición espiritual que viváis unidos en esta vida y que en el mundo venidero ustedes puedan tener la vida eterna desde ahora y para siempre Amén damos las gracias por la bendición que Dios va a dejar sobre sus vidas desde hoy en adelante Amén para siempre la bendición se le llama en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Espíritu Santo Amén. Amén. Amén.